Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi herida nación Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mancilla le asco el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré Dios! Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta, si México lo quiere, que tenga que perear Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré Dios! Soy pura mexicana, y nunca me he rajado, si quieren informarse ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva México Gracias por ver el video.